Hola soy Mía de EuropaCoche.com. Voy a hablarte del nuevo Supersub Lamborghini Urus SES 2023. Una versión con 666 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 305 km por hora. Y puede acelerar de 0 a 100 km hora en tan solo 3,5 segundos, gracias a su poderoso motor V8 de 4.0 litros biturbo con turbocompresor. Y su precio es desde los 190 y 5,538 euros. ¿Te gusta? Sigue mirando nuestro artículo especial en europacoche.com. Y por supuesto no olvides dar like si te gusta el Urus SES 2023.